Bien, en un primer momento no tenía intención de grabar nada, sin embargo me las he ingeniado para conseguir este plano y voy a ver cómo queda. Para ello afilaré este Usuba. Voy a intentar ir rápido y hacerlo del tirón. No puedo grabar fragmentos de más de 8 minutos. Seguramente me lleve más de 8 minutos arreglar esto, así que alguna edición tendrá que haber. Pero vamos a ya lo primero, limpiarlo. Para limpiarlo usaré estos sabitoru, uno grano grueso y otro grano medio. Trotando la hoja. Se puede hacer o con una esquina o poniéndolo plano. Vale, más o menos. Por el otro lado también. Vale, ya está limpio más o menos dentro de lo que cabe. Aún tiene alguna mancha por aquí y por allá. También es importante mencionar que tiene alguna mella. No sé si se ve bien desde este plano y no puedo mover mucho la cámara. Pero en fin, vamos a repararlo. Para arreglarlo usaré esta toma grano 140. Básicamente voy a hacer tres cosas. Atacar el bisel. Atacar la parte cóncava, la cara cóncava, para establecer un plano. Y atacar el ápex para quitar las mellas y dejarle la forma correcta. Hay alguna ondulación en el filo. Es ligeramente ondulado. Así que vamos allá. Primero voy a atacar el bisel. Vale, si le raya bastante la hoja. Voy a darle paralelo al ápex en esta dirección para ver el plano. Para ver bien dónde estamos atacando. Vamos a ver. Vale, estamos atacando esta zona. Por lo tanto, el bisel es ligeramente curvo. Y ahora lo voy a poner plano a ver dónde hace las rayas. Vale, por esta cara está bastante bien. Sí que hay alguna zona que se nota que está ligeramente doblado, tal que así el bisel. Vale, parece que se acaba de romper un diamante de la toma. ¿Veis esa raya? Quizá por mi culpa de no haberla limpiado más. No lo tengo claro. ¿Estáis escuchando el acero? ¿Estáis escuchando el acero? Esto es una cuchilla. Bien, después de un rato va así. Después de un rato con la toma, veis ya casi he llegado al ápex y a perfilar toda esta cara. Sin embargo, voy a seguir con la Shabton Glassstone 120 para ver yo más o menos las diferencias entre la toma y la Shabton, en este cuchillo específicamente. Si definitivamente, pese a ser grano 120, no es una piedra tan agresiva. Es un poco difícil o raro de explicar. Pero bueno, si tenéis esta piedra y la toma, o alguna otra de diamante, sabréis más o menos a lo que me refiero. Probaré también con la Kuromaku, con la Shabton Pro. Tiene ligeramente cóncava. Pero bueno, luego lo podré rectificar del cuchillo con la toma. A ver si se ve, después de un rato con las dos Shabton, con la Kuromaku y la Glass, ya casi está. Bien compañeros, llevo dándole un buen rato fuera de cámara con la toma. Con la toma 140. Y a ver si se pueden ver ahí las marcas que le ha dejado a la piedra. Si veis, hay un punto ahí, otro allá, otro allá. Hay toda una serie de puntos así. Que el cuchillo le ha rayado el diamante. El acero es muy duro. Seguramente sea Shirogami. Shirogami número 2, templado a alta dureza. Pero por otro lado ya casi está. O al menos con la toma ya lo voy a dejar. Seguiré con la DMT. La DMT Extra Cores, ya desgastada. En el momento está así, ya casi está. De hecho creo que no lo voy a restaurar del todo por falta de tiempo. Pero sí que le dejaré un acabado decente al bisel y lo afilaré. Así que... ¡Ah! ¿Cojones? Vale, sí. Corte inesperado. Esto es que el cuchillo me ha escuchado diciendo que no lo acabaré del todo. Y se ha enfadado conmigo. Aún así, usaré esta DMT Duo Sharp Cores. Para suavizar un poco el acabado del bisel. Vale, bien. Parece que mejor. Ahora sigo con la DMT, pero en este caso con la cara fina. Vale, por ahora se queda así. A ver si se ve... Decente. Vale, el siguiente paso será rectificar... La Máquita Grano 1000. Vale, diría que así ya es suficiente. Y esto es para dejarle el acabado Kasumi. Vamos a ver. Vale, ya se empieza a ver un poco. Vale, y ahora se ve bastante mejor. A ver, se aprecia ahí más o menos la diferencia de tono entre el acero blando y el acero duro. Vale, ya le hemos hecho el acabado, así que por último vamos al afilado final. Esto que haré no es correcto, tradicionalmente hablando, pero sí que le dará un poco de rigidez al filo y quizás un poco más cómodo en cierto aspecto. Así que estableceré un bisel. Primero por esta cara. Vamos a la DMT DUO SHARP. Ya os digo que la rebaba que noto es muy fina, extremadamente fina. Vale, paso a la otra cara, a la cara fina. Lo siguiente será de nuevo la makita. Un granos milho. 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 Y por último esta piedra, no conozco la marca, pero sí que sé que es grano 6000. Y por último esta piedra, no conozco la marca. No conozco la marca. Vale, diría que ya está. Si os fijáis, simplemente de haberlo afilado del agua ya tiene un poco de óxido. Vale, también si os fijáis, por ahí se pueden ver un poco las capas. ¿Veis ahí donde tengo el pulgar? Parece que este lateral sea de damasco, de laminado. Se ve ahí. Y luego esos puntos son el óxido que decía previamente. Aún así, vamos a ver cómo corta después de la piedra 6000. Muy fino. Como una cuchilla. Bien, compañeros, pues ya he asentado el filo. A ver si ahí se pueden ver un poco mejor las capas del damasco. Quizás se pueda ver un poco mejor, no lo tengo claro. Y ahora que ha asentado el filo con pasta de pulir, vamos a ver cómo corta. Impecable. Corte muy limpio. Vale, voy a afeitar estos pelos de aquí únicamente por el peso. Cómodamente. Pues bien, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado os invito a darle al botón de me gusta y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo.